Mochileando con Lizzie y Draco Hola amigos, como ustedes ya saben andamos mochileando por el norte chileno, específicamente en el desierto de Atacama, en la famosa ciudad turística de San Pedro de Atacama. Desde allí salimos muy temprano a un sector llamado Valle del Arcoiris. En el capítulo anterior visitamos el Valle del Arcoiris, llamado así por los diferentes colores que se despliegan en las montañas. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos imágenes de los lugares que hemos visitado, y que no aparecen acá en nuestro programa. Si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal, aprieta la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cuando subimos nuevo material. Y no te pierdas los demás capítulos de nuestras temporadas por todo Chile, y también los capítulos de la primera temporada en Europa. En ellos mostramos fantásticos paisajes, ciudades increíbles y anécdotas de los lugares que hemos visitado. Queridos videovidentes, sin más preámbulos, partimos con este nuevo gran episodio de Mochileando. ¡Acompáñanos! ¡Estás viendo Mochileando con Lizzy y Draco! Hola amigos, después de una genial excursión al Valle del Arco Iris, volvimos a San Pedro de Atacama a eso de mediodía. Tenemos que reponer energía, así que nos dirigimos a un restaurante para almorzar y descansar, antes de nuestra próxima gran aventura. ¡Llegamos al restaurante Tierra Todo Natural! Nos servimos un aperitivo, un par de ramazotis, yo una lasaña con ensalada, comida hecha con productos de la zona y orgánicos, y de plato central Draco, un pollo tierra con arroz y verduras, salteadas. Y de postre, un mousse de vainilla. ¡Todo muy rico! Listo, terminamos de almorzar, Lizzy, y ahora nos vamos a dar una vueltecilla para el pueblo, para encontrar algo, no me acuerdo que lo que era... Un helado. Ah, un helado, seguimos comiendo. Y ahí nos vamos al astal para pasear una escocilla de memoria, y ahí volvemos al centro porque ya nos toca el pura... A Vallecito. A Vallecito. Estamos justo pasados por la agencia. A ver, aquí tenemos que pasar, ya. Nos apuramos entonces. ¿Y si te compraste un helado? Sí. ¿De qué sabor es? El moradito, con medio azul de sitio, se llama flor del desierto, y es de una violeta que sale en el desierto exterior. ¿Esto te explicaron? Sí. Mira, qué interesante. Y este es de galleta oro, más normal. Vale, así más sintético. Sí. Echale el helado, ¿verdad? Qué lindo. ¿De estos colores? Sí. Ya estamos listos y preparados para seguir en el siguiente tour, que es hacia Maytencí. Vallecito. Va hacia Vallecito. Nos vamos para allá, pero nos toca a nosotros venir hacia donde están las que nos llevan a la excursión. Es que, ustedes saben, la alicia es cerebro. Yo solo soy pinky. Después de un reponedor descanso, iniciamos este nuevo recorrido desde San Pedro de Atacama. Nos fuimos por la ruta B23, para después tomar la ruta B241, que nos llevó directamente a Vallecito, en las proximidades del Valle de la Luna. ¡Vamos! 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 Hola, mi nombre es Edgardo, quería contarles que hoy día vamos a hacer este paseo para muchos, uno de los más lunáticos que existe en San Pedro Atacama, vamos a visitar esta versión de lo que es Valle de la Luna Renovado llamado Vallecito, donde vamos a hacer dos trekking, el primer trekking tiene una duración de una hora, no importa, el segundo es unos 20 minutos, para esto necesitamos que todo salga perfecto, yo necesito debajo de ustedes y anden cerca de mi persona, tenemos mucho de que hablar, espero que tengan muchas cosas que preguntar y ya estamos cruzando esta cordillera llamada Cordillera de la Sal, que es un levantamiento del Salar de Atacama en un proceso geológico llamado Orogénesis Salina. La Cordillera de la Sal es una cadena montañosa ubicada cerca de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, fue creada por actividad tectónica en el Salar de Atacama, durante la cual se desplegaron y levantaron capas de sedimentos rojos continentales y evaporitas blancas durante los últimos 4.000 años. La erosión producida por las inusuales lluvias en esta región extremadamente hiperárida ha formado un extraño paisaje erosionado con protuberancias de sal superficial y cuevas, debido a los estériles o en los salados. El clima seco, la luz solar intensa, las montañas son en su mayoría un desierto absoluto. La Cordillera de la Sal es una cadena montañosa dentro de la depresión preandina que se encuentra a unos 150 kilómetros de la costa en el norte de Chile. Incrustada entre la cordillera de Domeico, en el oeste, y la cordillera occidental de los Andes, en el este. Está conformado por una serie de valles transversales y afloramientos elevados en el sentido noroeste, en forma de crestas de capas de limolita, yeso, sal, arcilla, arena, conformando rocas sedimentarias de origen paleozoico. Estudios geológicos recientes indican que existió un gran lago o mar interior perimetral en el sector del Tambo, entre Toconao y Peine, a finales de la era terciaria, formados por una cuenca hidrográfica del volcán Licancabur, cuyos arrastres aluvionales formaron la base de la Cordillera de la Sal, los cuales se depositaron a partir de una falla tectónica de la Cordillera de Domeico, que es la base de tan peculiar paisaje. Sigamos nuestro recorrido a Vallecito. Se me voló el gorro, no sé si se estará escuchando con el viento, pero bueno. Empezamos el training por Vallecito, es otro planeta, me llegué a emocionar cuando llegamos además la música que pusieron llegando a otro mundo. Este bello lugar, así como el Valle de la Luna y el Valle de la Muerte, fueron modelados a lo largo de milenios por la erosión fluvial y eólica, las que han tallado su suelo en formas tales como crestas con puntas, hondonadas, montículos de colores grises y ocres, que le dan esa apariencia lunar tan característica. El Valle de la Luna es un sitio que se caracteriza por lo abrupto del quiebre escénico, la belleza escénica de sus colores térreos, el silencio absoluto, la escasez de humedad, flora y fauna. Mientras Lizzie hace nuevos conocidos con su sociabilidad que la caracteriza, el viento hacía estragos en el lugar, estaba muy potente, se llevaba todos los gorros que algunos llevaban para protegerse de la arena. Así vimos como una de las compañeras de excursión fue al rescate de su gorra. En la ruta conversamos con personas de diversas nacionalidades que visitan este fantástico lugar, argentinos, brasileros, suizos, estadounidenses, chilenos y esta pareja de franceses que pasaron su luna de miel en Chile. ¿Cómo no habían dicho que no había arena en este desierto? ¡Oh! ¡Mira fuerte! ¿A mí igual? ¿No hay un bote? ¿No hay un hueso? ¿Nos cuesta? ¿Para ver hasta el precipicio? Sí. Este es un sector de pura arena, vamos subiendo una duna supergrande, nos cuesta, tenemos poco oxígeno. ¿Vos? ¿Cómo va, Lizzie? ¿Qué? ¿Con poco aire? Sí. Pero ya estamos llegando a la cima. La supuesta cima. ¿Estás repartiendo? ¿Qué siente un desierto al ver su tamaño tan gigante y su sobria túnica privada de los arco iris? ¿Qué siente un desierto al saber que parió a la luna? Hizo la primera fotografía de un agujero negro, una astrofísica sueco-brasilera, logró fotografiar este agujero. Sabíamos que existían, pero nadie los había visto. Hoy día ya tenemos imágenes y de este agujero que apareció, hemos encontrado otros 32 agujeros negros hasta el día de hoy. A kilómetros comienza la tercera frontera más larga del mundo. Primero es Canadá-Estados Unidos, segundo Rusia-Cazagristán y tercero la frontera chileno-Argentina. La cordillera de los Andes contiene, en territorio chileno, más de 3.500 volcanes. De esos 3.500 volcanes, aproximadamente 180 con actividad. Alrededor de nosotros tenemos cuatro. Somos el país con mayor actividad volcánica del mundo. ¿Tiene piramidal aquí? Sí. ¿Y después viene una plana? Sí. Ese es el volcán activo Láscar. Láscar significa lengua de fuego y es uno de los volcanes más activos del norte de Chile. Muy más carácter. Cada 15 a 20 años normalmente se enuncia bastante grande. Después de esa interesante explicación de nuestro guía sobre la geografía y el espacio, seguimos avanzando a la cima de esta gigantesca duna para unas fotografías impresionantes desde las alturas y las formaciones rocosas. Al fin, llegamos a la cima para apreciar el espectacular paisaje. Apenas llegué al gran valle de la luna, me desvanecí como un fantasma. Me convertí en nube y lloví sobre mí mismo. Me convertí en roca y callé para siempre. Muy cercano se encuentra el Valle de la Muerte, que es un verdadero abismo de arena ubicado a solo 6 kilómetros de San Pedro de Atacama. Su nombre se debe porque han encontrado restos de huesos, humanos y de animales. Y se cree que todo quien intentaba cruzar este valle moría en el camino. Al igual que en el Valle de la Luna hay Vallecito, se caracteriza por sus formas geológicas extrañas. Sus increíbles esculturas de roca y dunas de arena. Asimismo, ya nos preparamos para ir a un sector, en el cual nos encontraremos con un aparato misterioso, con una leyenda increíble. Estás viendo Mochileando con Lizzie y Draco. Llegamos hasta el bus mágico. Se dice que era un bus de transporte de mineros. Ahora está muy grafiteado, pero en su momento tenía explícito el nombre de Aikina y Toconce, que eran poblaciones de Calama. Desde allá traían a los pirquineros para trabajar a las salinas. En pandemia, muchos sitios turísticos estuvieron cerrados. Por eso, muchas personas empezaron a buscar rutas alternativas. Entre ellas estuvo este lugar, al que llaman El Vallecito. Es así como empezó a hacerse conocido. ¿Qué tiene de mágico como para que así se lo conozca en redes sociales? El nombre no tiene un contenido histórico que se relacione con las comunidades o con el pueblo en sí. Es un invento. Se asoció al concepto mágico porque está en un lugar inhóspito. De noche, con el fondo del cielo maravilloso, las fotos lo hacen ver como mágico. La tarde empieza a caer el sol y la tarde nos empieza a mostrar sus tonos rojizos. Mientras observamos el paisaje, los guías preparan una mesa con un pequeño cóctel para brindar con pisco sour. Una bella puesta de sol en el desierto más seco del mundo. Sí, pero te preguntaba el chofer, ni siquiera hubiera jugado. Buena pa' batirla. Así es, Lizzy. Pero con tanta comilón y pisco sour, se les olvidó que el sol se estaba escondiendo. Así que me fui a despedir de él, yo solito. Estamos despidiendo el día de hoy de una linda puesta de sol con un pisco sour. Salud. Aquí en San Pedro de Atacama con un viento huracanado. Salud. Sigamos mochileando 2022. Estás viendo Mochileando con Lizzy y Draco. A la cámara, ahora que estamos todos curados. Bueno, se termina el tour del día de hoy. Ya estamos preparándonos para ir de vuelta a San Pedro. Gracias a todos los compañeros que estuvieron hoy día en la travesía de... ¿Cómo se llama? Vallecito. Vallecito. Nunca te parís de fondo. Sí, me olvidé. Pero antes dije que era más tencillo. Pero bueno. Se termina mochileando el día de hoy. Seguimos mañana. Chao. Lizzy, se nos acaba el día. Sí, estábamos muy sucios. No nos hemos llegado a remojarnos en la lucha. Así es. Fuimos a comprar pancita para volver a la hostal. Allá nos vamos a tomar un té. Y ya a descansar. Mañana nos levantamos como a las fechas de la mañana. ¿Qué tour hacemos mañana? Mañana hacemos los geysers del tatío. Los geysers del tatío. Del tatío. Que se ven amanecer ahí. Así que por fin tienen que ser todos tempranos. Tenemos que despertar temprano, pero allá. Para ver cómo sale el humito desde las entrañas de la tierra. Sí. Yo sigo con mis ojos rojos. Debe ser la presión atmosférica. Mira, no estoy acostumbrado. A la altura. Me compré unas gotitas, pero ya. Espero que ya mañana me hagan bien. O me han hecho mucho, pero bueno. Eso. Ya. Se acaba el capítulo de hoy. Lo pasamos muy bien. Sí. Y ahora descansa. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy día? Los colores esos de que eras como estar en Marte. Sí, eras como estar en el planeta Marte. Eso era muy lindo. Sí. Eras como lugares como extraños. Y ahora como estar en la grasa de relaxia. Eras igual. Sí, yo le decía a la Lisi. Podríamos haber traído nuestros cascos de Star Wars. Hubiéramos tirado pura pinta acá en San Pedro de Atacama. Ya chicos. Sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo que es mañana. desde los geysers del estadio. No estamos fuera tropezando y cayéndonos. No nos despedimos nunca. Estamos saliendo del pueblo más... O sea, estamos saliendo del centro. Eso, del centro del pueblo. Pero estamos a una cuadra. Es lo más típico, pero como es chiquitito, de todo es caminable. Nuestro hostal está cerca. Y como pueden ver, podemos andar con nuestros equipos porque es todo tranquilo, no pasa nada. La gente anda en lo suyo, comprando, saliendo a algún pub, escuchando música, tomando tuspa de otro día. Así que estamos súper contentos aquí en San Pedro. El calor es extremo y también el calor humano. Y ahora sí, seguimos. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de... Mochileando. Así es que recuerda... No le gusta. Y toca la campanita de notificaciones. Y lo más importante... Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos... En un próximo capítulo de... Mochileando. Mochileando. Mochileando con Lizzy y Draco.